Pero me acuerdo de ti y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti y mi mundo se hace trizas ¿Me quieres meter la pinga? Oh my goodness, pero no cuando yo estoy cantando Eso no puede ser, después no puedo cantar Esto es un poco de... ¡Poo! It's me, Armos Hola, hola, Oli ¿Me escuchas? Ah, ah, ah Aló, me está escuchando Transmisión Transmisión de mi... De mi virus Va a coger el virus mío El virus de amor I hope you had a great day I'm super excited for today It's going to be a lot of fun Iron Mouth Oh, thank you Thank you for the bellies ¡Hola, hola, hola a todos mis amiguitos y hablo de español! And hello to everyone that are here If you are new, hello! No te entiendo Ni un wea Pero manda un saludo de este veneno Ah, hola, hola, ¿cómo estás? Disculpame, yo hablo más inglés que español Pero yo quisiera hacer un, un, un directo en español Ah, ah, vamos a ver cuándo yo lo puedo hacer Vamos a ver cuándo yo lo puedo hacer No sé cuándo Pero no creo que voy a poder hacerlo todo en español Porque yo me turbo Porque el español mío es muy malo Peep, peep, peep Oh, is Nanner saying hello? Can I sing something in Spanish? Shhh Vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti Y otra vez pierdo la calma Ah, ah, pero me acuerdo de ti Y se me desqueará el alma Ah, 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 pero me acuerdo de ti Y se borra mi sonrisa Ah, 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 pero me acuerdo de ti Y mi mundo se hace trizas ¿Me quieres meter la pinga? Oh my goodness, pero no cuando yo estoy cantando Eso no puede ser, después no puedo cantar Tiene que esperar Mi mundo se hace trizas Para mirarاش Para mirar ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Que vuelvo a sentir! Oye cabrón, canta bien, hermosa ¡Gracias! ¡Gracias cabrón! ¡Gracias! ¡Chicho y qué? ¡Arigatú cabrón! ¡Arigatú cabrón! ¡Ah! ¡Nos vemos! ¿Está bien? ¿Está bien? No hay algo así como demasiado pink. ¿Está bien? ¿Es esto Zen's home? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mel está turning off mods. A villager? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es Zen's Get out of there. Get out. Please. Please. Please move. Please. Please move. Please move. Thank you. There. Perfect. Oh no. Another cat burned to death. No. All the cats are dying. I'll go to survival because I killed all my cats by accident. They fell into a pit of lava. Hello. Where are you fucking llama? Don't hurt my friend. Where is he? He's right there. He's all going. Uh-huh. 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 Punch. Punch. Oh. 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 God. They're going to keep on going. Look at them. They're angry. Oh. 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 Oh no. Kill him. Kill him. You little bull bitch. Oh. They're zombies. I don't know what. You're flying. I don't know what. Oh no. 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 You frick. No. Okay. I'll open the door. Oh. No. Oh. 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 There's a heart. That's a ghost. Oh no. There's a creeper coming. There's a creeper coming. There's a creeper coming. Come to me. Come to me. Come to me. Come to me. Here. I got the other one. Oh. No. 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 Everyone looks so cute. You guys look cute. Um. Oh my god. They're so cute. You can ride them. Hey. How do I ride them? I want to. Let me ride you. You can ride them. I can. Here. Take my. Take my meat. Oh. Thank you. Oh yes. Oh. Take my meat. Oh. I know you want all my meat. You want all this meat too. Don't you. Take my meat. Oh. Take it. Take it. No. Take my meat. I don't know what you're testing though. I see it looks beautiful. It is beautiful. I love Freda. There you go Freda. Ow. Oh no. What the fuck is. What the fuck is. What the fuck is. What's happening. Your confidence is over. Oh my god. I'm so fucking side cough now. What the fuck is going on. Oh my god. Oh my god. I'm so so fucking. I'm so fucking. You're all right. God. You know it's just. So big brain. So smart. Well it looks perfect. No it's like. You know. Yeah. Perfect. Es perfecto, we did so good Look at that It's beautiful Get out of my piss pond Yay, good job Thank you guys so much for joining me today I had a lot of fun We're going to raid fruit now Please show her a lot of love Please, please Okay, tell me when So we can all do it at the same time We're going to raid fruit now We're going to raid fruit now